Don Felipe y Doña Leticia han presidido esta mañana de lunes, 6 de enero, la Pascua Militar. Este es el primer acto público del año en el que vemos a los reyes, aunque no ha sido la primera vez que se dejan ver en lo poco que va de año. Hace unos días, los transeúntes que caminaban por el centro de Madrid podían comprobar, sorprendidos, como paseaban junto a la princesa Leonor cerca de la plaza de Jacinto Benavente, una de las zonas más concurridas de la capital. Leer más, el rey Felipe VI y la princesa Leonor, perdidos por el centro de Madrid el acto ha comenzado con la llegada de los reyes a la plaza de la Armería, donde han sido recibidos por Pedro Sánchez, que vive estos días unas jornadas muy intensas en medio del proceso de investidura. Junto a él se encontraban Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. La banda de música de la Guardia Real ha tocado el himno nacional y posteriormente. El rey ha pasado revista a una formación de guardias reales. A continuación, se han trasladado a la saleta Gasparini del Palacio Real para saludar a los invitados. Los reyes presiden la Pascua Militar. Limited Pictures, los reyes presiden la Pascua Militar. Limited Pictures, Leticia, en la Pascua Militar. Limited Pictures, los reyes saludan a los invitados en la Pascua Militar. Limited Pictures, Margarita Robles y Grande Marlaska. Limited Pictures, los reyes, en la Pascua Militar. Limited Pictures, para este debut, y siguiendo la tradición y la etiqueta, la reina ha apostado por un estilismo. Elegante con un punto arriesgado por culpa de la apertura lateral que dejaba ver las piernas de la reina al caminar. Un modelo de silueta Urappi Scott en pico que marca y favorece la figura. Punto para completar. El look, Doña Leticia ha escogido unos zapatos de tacón fino en color negro, un anillo. Dorado de Karen Ayam y los pendientes de su preboda. Punto Leticia, llegando al acto. Limited Pictures, Historia de la Pascua Militar. El origen de la Pascua Militar se remonta al reinado de Carlos III, concretamente al 6 de enero de 1782, cuando se recuperó la localidad de Mahón, en Menorca, en aquel entonces en poder de los ingleses. Así que para celebrarlo, Carlos III ordenó a los virreyes, capitanes generales, gobernadores y comandantes militares que en la fiesta de la epifanía reunieran a las guarniciones y notificaran en su nombre a jefes y oficiales de los ejércitos su felicitación. 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 Felicitación.